Hoy anunció no pagado Lo está buscando Blockbuster De vuelvo a la película Estamos cobrando recargo Y no estamos dando break Oíste Si te pones bruto Te quitamos los privilegios Y te cagas en la tela Secret Cuando me testea O me llaman al motoblure El galaxio lo apague Pa' que no me llame Tu look que muchos ojos de mi doña Siempre es una ñoña Y apareces un ave de carroña Ayer estaba en casa De Cirilo viendo Harry Potter De momento se escuchó el crash El cristal de las flores Salí pa' fuera y la contralla La estaba rayando Me había escrito lección Me la está pegando gata saika Me tiene aborrecido Estás payasa Te me montas en el carro Y arranca pa' la casa Me encojono No me arrincones Yo no te arrincono Tú no entiendes De besos Hasta que por ti me desvorono Que tú eres la lulú Que ilumina mi corazón Que eres lo único Que ves mis ojitos Color marrón Que yo dejé de ser de mí Pa' ser solo pa' ti Que yo soy tu girl Ver la historia de mi baby Así vuelvo a nacer Me engancho a las baterías Duracell y vuelvo desde el cruce Hasta los parties de Yore En los 38 Punto chinito Y subimos a las 9 Si me ven con la sombrilla Es que pronto llueve Yo vengo Desde que me pareaba Tu vecina Desde que Blanco sonaba Un lago de Blasina Amanecito En los parties De la Perla Y Villa Pope En los detores Saban Aunque la lluvia Nos ensope Y shoddy Tú vienes de los tiempos Los laquitos Yo vengo desde el tallero Vengo si yo estoy adicto Soy la bestia Elaboro Sigo el 666 Desde Coyote y Candyman En guinza ¿Quién es? La música La música La música a veces no da dinero Y pa' que tú pierdas tu gusto Primero yo me muero Me gusta verte así My beauty baby Así que a la uña Trajecito al mani Y en sus tacos bien fast Tengo rencores Mi corazón está lleno de mancha La calle nunca se marcha Y mi corta no bote escarcha Vivo así Mi película no tiene stop Soy high definition Y mi control es una globa Que te enteres Nos matas uno Y te matamos 20 Sangre por sangre Bobo Aceite por aceite Danger La bestia no graba con Stranger Me gusta su movie Parece en Power Ranger No te muevas ya activa el directivit Vamos pa' dentro sí o sí Voy en el onda con los aros ese Mr. Pop Desde los laureles Vayamos hasta Guanamato Las caras las convertimos en garabatos Emprendimos el sistema En Alcaeta somos los guanos y los malos Nosotros somos las cortas También somos los palos ¿Quién es? Si los asustados son ustedes que no se montan Nosotros dejamos el miedo en el peine de la pistola Yo no me desestabilizo por los que andan loquitos Por matarme Si total hijos de puta Yo ando loco por morirme Y entonces me dicen Quieren ver como trabajo Mando a Hansel Y mañana amanecen to' boca abajo Bichotitos Maleantes de 25 pesos Mi clopete es 21 Con cero retroceso Miden fuerza pa' ver Quién es el que más fuerte Le llegamos a tu casa Y se te cae la pared No te montas Y el día que te montes Te desmonto Y la familia te la mudo pa' Toronto Yo sí que rompo La bestia la bruja del cuentito Halloween 3 por 3 Recobro a los chamaquitos Alcaedas Incorporation ¿Quién es? Alcaedas, alcaedas, alcaedas Como dicen en la L Los palos de nosotros no se trancan Te vamos a derrumbar la Casa Blanca Ey, el secret service O sea, bobo, el servicio secreto Me bajo con un palo Y ta-ta-ta-hato Le meto y palo yo Te vas flipiado como repollo Yo no paro películas Yo las desarrollo Mímelo, Ken Kiki Lento La L ¿Me entiendes? Un poquito Díselo, bordo Bayamón ¿Y qué? Yo soy otra cosa como King Kong No lo tuve Esto es visto como mi Jerez por la cara Le sacude Me gusta la perfection Rifle corto sin extension Ustedes matan, sí Pero en el Playstation Hoy me levanto de la cama Tan endemoniado que yo ni me conozco Muchachito boca floja Yo soy el que lo enrosco Dilelele Factora no más que un diseño de Armani Las percos se bajan con botellitas de Dasani Peines largo, cortos, lemmitan Yo siempre porto Te la pongo entre las cejas Y otro mundo Te transporto Un mes después de mayo Estoy macheteado Está preso el gallo Le juré que iba a pegar Y mis promesas yo no fallo Ustedes no le meten Más sólido está mi guacamayo Tengo un palo 4-7 Con 100 balas en el tallo Alexi Pa' que sepan mamá bichos Raperos metan calle A ver qué bicho típico Bájame, neña Ja, 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 ja Y en la rubia me dijo Pon la música, oye Pon la música, oye Pon la música, oye Maldita la fama La música Y el que se le inventó Tuve felicidad Y mi mujer Y la perdí a la droga El problema es un don Que yo nunca lo pedí Quisiera que busquen por Google Y salga que me morí Yo me acostumbré A la tristeza Y a vivir con tanto desamor Acompañado del dolor Mira, amigo ¿Tú te crees que las pastillas son porque sí? Dile que por ella tomo Dile que por ella Ya ni cómo se murió La felicidad y la tristeza Se me asomo como un fantasma De un muerto que entera hace un par de años Algo paranormal Que regresa a hacerme daño Se me muere la familia Se me siguen cayendo los panas Lucho para ser feliz Y el dolor siempre me gana El enigma Soy cristiano Mezclado con ateo Tengo varios angelitos Como el difunto Y el que me haces Quien es mi Llamaron y te cagaste Pa' que yo no pasara el proceso De que te matara yo Y hasta mi madre me metas preso Pa' que te ubique, cabrón Estoy bien ready Oye, dile a quien te maneja Que desde los catorce Yo no andejo Y tengo un combo que me quiere Que te llenaran de hueco Come here Get over here